Hola amigos, es un gusto saludarles en esta mañana Aquí en Faro Político Bien, estamos regresando a nuestro lugar favorito Aquí la terraza de Suites Posada del Mar Bueno, pues dando inicio a este podcast de este día En donde, bueno, pues vemos ahí que ya las personas Aquí encargadas de la Posada del Mar Pues están haciendo la labor de limpieza cotidiana Para tener esta playa en óptimas condiciones Bueno, pues mire, pues estamos Pues viendo aquí la situación de cómo se están acomodando las cosas Las designaciones que hay en el PRI, ahí en la Secretaría de Prensa Y bueno, pues este, pues como que ya se quieren este Pues tener ahí las, este, acomodar las piezas, ¿no? Para lo que se viene muy fuerte Que es obviamente lo de el 2012 Que es la elección federal, presidencial Los jaloneos políticos de, pues, quiénes van a ser los candidatos A diputado federal, a senador, a en fin, etcétera Todo ese jaloneo que se da en los partidos Y bueno, pues en ese mismo sentido Este, cómo está el asunto De la, este De los acomodos, de los cuadros, ¿no? Y bueno, pues aquí en Baja California Pues lo que sigue es, obviamente Ya la elección local a gobernador Y presidentes municipales Y bueno, pues más jaloneo político Y diputados locales, en fin, ¿no? Esto luego todo un año Un poquito más de un año De, de mucho ajetreo político Y bueno, en ese sentido Pues se van ya acomodando los cuadros Ya se van, este, viendo estrategias Cada partido, pues, se trata de hacer lo mejor que puede Y bueno, pues ahí en el PAN Seguimos viendo alguna soberbia Venimos viendo más de PAN con lo mismo Porque, este, fíjense ustedes Que, pues, están dando estas prácticas Pues indebidas, ¿no? Cosas que por mucho tiempo criticó el PAN Y que ahora, pues, las están repitiendo Las están haciendo Y al parecer los otros, pues, quieren Enendar el camino, pues, en busca de Del poder político, del poder De los espacios Electorales Que se consiguen a través del voto De la, de la gente Y bueno, me refiero concretamente Al comité municipal Donde está Socorro, Socorro Lizárraga De coordinadora Comité municipal del PAN Aquí en San Felipe Y están manejando, pues, recursos De desarrollo social Y, pues, es una práctica indebida Como un partido político Está haciendo uso De los recursos Que, bueno, pues, en ese sentido Realmente, pues Pues, van con lo mismo Pues, o sea, venir otra vez A estas viejas prácticas Y que, obviamente En esta carrera Por, por Por las Distintos puestos de elección popular Va a llegar el momento Pues, en que se van a llegar Los dimes y bidetes Y se van a exhibir muchas cosas, ¿no? Pero, entre tanto, se está dando Esta situación Que puede ser hasta Constitutiva de delitos Y que, obviamente Este, como que al PAN Todavía no se le quita Esa, esa soberbia, ¿no? Esa soberbia de que Gana de todas, todas Ya ve lo que le pasó La, la pasada Muy mala campaña Muy malos candidatos Y, bueno, pues, ahí están Los resultados Fíjense que, pues, parece ser que El, la lucha Este, por la presidencia municipal Eh, cuando menos Ya se empieza a dibujar Un poquito más en el PAN Eh, va a estar entre Francisco Rueda Gómez Y, al parecer El diputado federal Sergio Tolento Hernández Eh, bueno Pues, los dos buenos candidatos Bueno, personas conocidas En el municipio En San Felipe También, pues, son Ampliamente conocidos Y, bueno, pues Se antoja una de esas Batallas de antología Y, pues, bueno Pues, ahí vamos a ver Pero, primero Primero se van a estar Tranquilitos Aquí con miras Al 2012 La asociación presidencial Que, pues, todo parece ser Que Ernesto Cordero Mejor conocido Como Mr. BIM Que ahorita cobra Como secretario de Hacienda Va a ser el candidato Y, bueno, pues No la va a tener Nada fácil ahí El PAN Si, si se logra esto Porque Mire, yo el otro día Le comentaba a unas personas Que yo le veo Alguna posibilidad al PAN Si postula A Josefina Vázquez Mota Porque a lo mejor La cosa ya no es de colores O de siglas partidistas A lo mejor La solución está ya En cambio de género Porque, bueno, pues Como que los hombres Hemos fallado ahí O han fallado Los que han estado En esta En la Dicen La máxima magistratura Del país La presidencia De la república Y, bueno, pues A lo mejor Una mujer Dicen que son más Inteligentes que nosotros Y no lo digo Peyorativamente A lo mejor Esa pudiera ser La solución Que llegara una mujer A la presidencia De la república Y ahorita La única mujer Con posibilidades reales De que sea Nominada O que sea Este, candidato De un partido Pues es justamente Josefina Vázquez Mota Ahí en el partido Acción Nacional Pero bueno Pues ahí ya son cosas Que, que quién sabe Cómo se ven las cosas Por lo pronto Por lo pronto Aquí Aquí en San Felipe Estamos teniendo PAN Con lo mismo El subcomité Maneja recursos públicos Recursos del gobierno Del estado Y que, bueno Pues esas prácticas Yo creo que En vez de darle votos Se los van a quitar En una muy deficiente Actuación De lo que es el subcomité Y si siguen Con esa soberbia De poner A quien sea En los cuadros Directivos Bueno, pues Ahí están las consecuencias Mire, para muestro Un botón Luis Dagnino Llevó gente allá A la visita presidencial Llegó tarde Pues no No pudieron ni entrar Y entonces, bueno Pues esa es Falta de profesionalismo De una actividad política Y que, bueno En ese sentido Pues síganle Con el PAN Con lo mismo Y van a tener El mismo resultado De la vez pasada Le agradezco muchísimo El favor de su atención Mi nombre es Martín Bojorquez Gracias Adiós Gracias